Daddy Yankee envía contundente y retador mensaje a Galilea Montijo y los pequeños gigantes. Hace aproximadamente una semana, Galilea Montijo compartió un video en el que aparece bailando el Dura Challenge con los pequeños gigantes. El video tuvo tanto alcance que Daddy Yankee lo compartió en su propia cuenta de Instagram, con la descripción Galilea tu belleza retumba. Pero ahora Daddy Yankee ha decidido retar a los pequeños gigantes, a que bailen su Dura Challenge en el programa. Y el grupo que mejor lo haga o que más creatividad tenga, se llevará un premio. Esta fue su invitación. Ahí en pequeños gigantes. Y el reto es el siguiente. Le toca a cada escuadrón para la semana siguiente hacer el PG Dura Challenge. ¿Ok? Y el mejor que lo haga va a recibir un premio al final. ¿Y tú qué opinas del reto que les puso Daddy Yankee? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!